Resulta que el viernes se inició el juicio en contra del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Esta audiencia, y hubo varios momentos de tensión, Uribe tuvo todo el tiempo la cámara apagada y solo prendía la cámara cuando quería interrumpir, el micrófono lo tenía silenciado, pero lo prendía para hacer señas, que eso no era así. Creo que estamos, yo sé que nosotros hablamos de temas, creo que ya, ya estamos ahí, perfecto. Sabemos que vamos a hablar de ciertos personajes, igual. La jueza, otra vez, ya voy a decirles cuál es el nuevo, porque además le imputaron un tercer delito, él tenía dos delitos, imputados y acusados por dos delitos. Fue por la necesidad, porque ahora son tres delitos, un nuevo delito se le suma a este caso. Pero la jueza tuvo que decirle la vez pasada, le dijo que no, señor, que no, y ordenó que le bloquearan el micrófono. Ahora más palabras menos, que te esperes, que no es tu turno. Vamos a escuchar lo que le dijo la jueza al señor de la finca. Uribe, que te esperes. Vamos con ese video, video. Hola, señora juez, usted me podrá permitir, una vez termine el doctor Villalba y haga esta intervención en los Granados, hacer unas anotaciones a esta intervención que está haciendo el doctor Villalba, que figura mucho temas que me da... Señor, señor Uribe, perdón, perdón la interrupción, pero es que las normas están dadas desde que instale la audiencia. Usted, si me ha solicitado el uso de la palabra, aparece con el micrófono bloqueado, pero sí me interrumpe la audiencia, lo mismo que está haciendo... No, yo no le interrumpe, pero le pregunto. Si después puedo hablar, si después puedo hablar. Con todo respeto. Con mucho gusto le concedo el uso de la palabra cuando ya termine las intervenciones. Que te esperes, que no es tu turno, que no prenda la cámara solo... Y ella se lo dijo, es que usted solo prende la cámara para interrumpirme. No, no, es con todo respeto que la interrumpo. Pues bueno, le tocó quedarse... Y solo prendía la cámara para hacer señas y decir que no, que eso no era bueno. En fin. Pero resulta que le imputaron un nuevo delito. Al expediente de Álvaro Uribe Vélez, primer expresidente de Colombia, llamado a juicio por la... Resulta que él está en estos momentos en juicio por los delitos de fraude procesal, ¿cierto? Y soborno a testigos. Pues el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia añadió un nuevo... Es de soborno. ¿Cómo así? Pero es que ya tenía soborno a testigos. Resulta que el fiscal Gilberto Villarreal, que es el fiscal del caso, explicó durante la audiencia... ...del delito de soborno ejecutado en las circunstancias detalladas por intermedio de Diego Cadena. Son dos delitos de soborno que hoy tiene en sus espaldas el señor de la finca. El nuevo delito se sustenta en que al parecer el abogado Diego Cadena, siguiendo instrucciones de Uribe, el 6 de julio del 2017 y el 18 de abril de 2018, contactó y entrevistó en la cárcel del Buen Paso a la señora Hilda Janet Niño Farfán, especialmente para que rindiera testimonio falso sobre confabulación que durante la administración del fiscal y del fiscal general de la nación, Eduardo Montalegro, Jorge Fernando Perdomo, respectivamente, ellos dos y algunos otros altos funcionarios de la fiscalía y el magistrado José Leónidas Bustos habían propiciado para que el señor Santiago Vélez fuera acusado. Y el 9 de mayo de 2018, Cadena, el abogánster como se autoproclamó él, le prometió dialogar con su mandante para que colaborara con la asignación de un cupo que requería para continuar su detención preventiva en la escuela de ejército donde Uribe residiría. Pues, en estos momentos son tres delitos. ¿Cuál es la diferencia de los delitos de soborno imputados? Porque la gente dice, pero ¿cómo así si él ya estaba con el delito de soborno? Sobornar, hay un tipo de soborno cuando se presiona o se ofrece dádivas a una persona y otros cuando se extorsiona. A él lo están inculpando, culpando de los dos, de los dos. Han solicitado que Uribe responda por eso en juicio. Es decir, él está ahora imputado por haber ofrecido dádivas y por extorsionar también a los testigos. Pero con todo esto, a uno le llama la atención cómo es la lealtad. ¿Cierto? Sí. Pues yo quiero, a mí me gusta traer a la memoria momentos inolvidables. Sí, sí, sí. Y quiero que ustedes vean cómo nos vendía el señor de la finca. Porque igual pues salía en las redes y todo el mundo lo veía. Cómo él vendía como un gran ejemplo de lealtad y honestidad frente a la corrupción. Ovidio, vámonos con el video El Gran Ejemplo. Un como burla. Gran Prada, veinte al Senado del Centro Democrático. Hijo muy destacado del Huila. Joven, preparado. Con una verticalidad absoluta. Para combatir el riesgo del socialismo del siglo XXI. Sabe que lo social hay que resolverlo sin sacrificar la libertad. Álvaro Hernán es un gran ejemplo de lealtad. Y además representa lo que el país reclama. Honestidad contra la corrupción. El trece de marzo voté al Senado Centro Democrático número veinte. Álvaro Hernán Prado. Y así lo lo presentaba. El gran ejemplo de lealtad que representa la honestidad contra la corrupción. Álvaro Uribe Vélez promocionaba así a su pupilo. Álvaro se quemó, pero que fue puesto en el Consejo Nacional Electoral. Y es el que tiene la investigación del presidente Gustavo Petro y quien le imputó cargos por irregularidades en la financiación de la campaña. Ambos, Patrón y Lacayo, hoy están en juicio por el mismo delito. Y el lealtad, ¿cierto? Sí. Eso sí es decir, uno, él me promocionó y ahí estoy chupando también para el juicio porque él también va para juicio. Es que Uribe va por eso, ¿no? Por patrocinar una serie de tipos, pues que mejor dicho. ¿Quién será el de malas? ¿Quién será el de malas? Uribe, que todos les sale. No, yo creo que ambos, o los que les ponen, con todo respeto, les ponen con una lápida ahí, pues. ¡Oy! Sí, sí, sí. Cuando no es que los testigos se mueran, es que los que quedan vivos hablen corruptos.